¿Te atreves a llevar tu taller de serigrafía a una dimensión completamente nueva? ¿Quieres descubrir los secretos que los expertos no te cuentan? Prepárate para el evento más esperado del año, el Open House con Anatol. Imagina empezar tu mañana con un desayuno de bienvenida y luego adentrarte en el mundo de las técnicas más avanzadas para el control de migración y la impresión 3D de alta productividad en serigrafía. Todo esto con los expertos de Sumiprint México. Y no te preocupes, también habrá un delicioso brunch para recargar energías antes de la emocionante impresión en vivo con la Anatol Bolt. Sí, lo has escuchado bien, podrás ver la Bolt en acción. Pero eso no es todo. ¿Tienes preguntas? Bueno, pues nuestros expertos en serigrafía y técnicos de Anatol estarán ahí para resolver todas tus dudas. Incluso tendrás la oportunidad de participar en un panel de discusión sobre cómo seleccionar un pulpo automático perfecto y cómo implementar estrategias para aumentar la productividad en tu negocio. Todo esto de la mano de nuestros invitados sorpresa, que son gurús expertos en serigrafía y nos compartirán su experiencia y secretos. Terminaremos el día con un cierre especial y despedida, pero las conexiones y aprendizajes que harás durarán toda una vida. Entonces, ¿qué esperas? El registro es totalmente gratis, pero limitado a solo 30 asistentes. Así es que haz clic en el enlace que te dejaré en los comentarios para reservar tu lugar en el evento que te catapultará en el mundo de la serigrafía automática. Te veo ahí.